Música Cuéntenme que tal como viene este día de los esports La verdad viene muy bien, la estamos pasando muy bien, salvo por el calor, pero bueno Si, bueno, la verdad que estoy super contenta, amo el colegio, amo este día, amo los esports Está bueno pasarlo con los compañeros y hinchando para las casas, porque es algo que nos une Compitieron, ganaron en algo, ¿no? Si, si, buenísimo, estuvimos haciendo todas pruebas, yo hice salto en alto, salto en largo y 200 metros Es un día muy lindo para todos nosotros, porque es como una tradición del colegio Y nos encanta venir a todos y este momento me parece que es el más lindo del desfile Bueno, estamos en un día muy lindo, disfrutando en familia y con toda la gente del colegio Esto es lo más importante de los esports, de poder disfrutar el día en familia y que los chicos se diviertan Música Que claramente sos un ex alumno, estás con la remera del colegio hoy Los capitanes del colegio, de todos los años, tuvimos que hacer una carrera conmemorativa Justamente con 150 años, corrimos 6 metros cada uno, pero bueno, está bueno porque recordamos el colegio Y esto que nos une tanto, nos dice juntarnos otra vez A pesar de los años, seguimos viviendo los esports, ¿o no? Si, siempre, obvio, siempre presentes acá Disfrutando con amigos, recordando buenos momentos Bueno, como todos los años, nos encanta venir, es muy lindo y muy emocionante La verdad que un excelente día, muchos recuerdos Mucha energía, mucha buena onda, la verdad que nos encanta Ahora a ver el desfile, ¿qué pasa con el final? Si, vamos a ver quién gana ¿Quién decís que gana? Y, Canning, es obvio Los niños, ¿qué tal? ¿Pudieron correr? ¿Ganaron algo? Los niños corrieron, los nuestros son justo chiquititos, entonces están haciendo sus primeras experiencias Hermoso, como todos los años, la verdad, espectacular, muy lindo Es una fiesta, es una fiesta que el colegio incentiva a los chicos Más allá del resultado Siempre el sports day de un día de fiesta Un día de fiesta y vamos a seguir practicando los 150 años